Repárate, que yo vengo pronto, ya todo está listo, es tiempo de despertar, sigue avanzando, la batalla peleando, ¿por qué no queda tiempo de descansar? Al soñar de la trompeta, yo vendré a buscar, hay que dos que esperan y jimiendo están, serán levantados y transformados, todo volverá, y la gente que se haya quedado, se lamentará. Repárate, que yo vengo pronto, ya todo está listo, es tiempo de despertar, sigue avanzando, la batalla peleando, ¿por qué no queda tiempo de descansar? En un abrir y cerrar de ojos, yo vendré a buscar, aquellos que se han apartado, en santidad, aquellos que han obedecido, a mi voz dice Jehová, sin manchas ni arrugas, mi iglesia se levantará. Prepárate, que yo vengo pronto, ya todo está listo, es tiempo de despertar, sigue avanzando, la batalla peleando, ¿por qué no queda tiempo de descansar? ¿Por qué no queda tiempo de descansar? ¿Por qué no queda tiempo de descansar? Subtitulado por Jnkoil